¿Qué es el partido de Chivas? La competencia está en la cancha, a los jóvenes que juegan les da lo mismo que a Super Bowl o no, en términos comerciales, pues realmente estamos evaluando el horario, si es un punto a contemplar. Ayer platicaba con Enrique Bonilla y me daba unos ratings, la verdad me dejaba sorprendido de que nuestros ratings de la Liga MX en partidos no importantes son de hecho superiores a algunos supertazones de los últimos años. Yo no tengo esa información, él me la compartía. Creo que también depende mucho quién llega al Super Bowl, creo que saliendo de los vaqueros, creo que baja bastante el interés, todavía queda Green Bay y Patriotas y Acereros que creo que son de convocatoria. Pero al final nosotros no nos cuadraremos en base a un tema del Super Bowl, lo tomamos en cuenta, pero al final tomamos la mejor opción. Muy difícil, por ejemplo, jugar a las 12, porque es un tema que no nos conviene a nosotros por el horario, pero tampoco se descarta.